¿Qué tal? El día de hoy tendremos un nuevo formato en el podcast, donde tendremos más secciones y más contenido. En este programa veremos los siguientes temas. En tecnología Battletech hablaremos del PPC, una de las armas principales del juego. En transmisión por Pulso tendremos un resumen de la novela The Seachern at Thunder Rift. Como tema principal continuaremos con la línea de tiempo del universo Battletech, comprendiendo desde el inicio de la guerra civil de Amaris hasta la llegada de los clanes. En Batallas de la Esfera Interior tendremos una descripción de las partidas jugadas por nosotros desde el último capítulo. Esperamos que este nuevo formato sea de su agrado y lo disfruten. Comenzamos. Bienvenidos a Universo Battletech, el podcast en español donde conoceremos todo lo relacionado al gran juego de mesa llamado Battletech. Muy bien, colóquense su neurocasco y prepárense para la batalla. El cañón proyector de partículas o PPC por sus siglas en inglés es un arma de energía que dispara una corriente de iones hacia el objetivo. La letalidad de esta arma rivaliza con la de los autocañones de alto calibre. Los objetivos impactados por simultáneos ataques de un PPC pueden sufrir efectos secundarios en sus componentes eléctricos como sobrecarga de sistemas computacionales o sensores. El rayo de iones puede alcanzar unas distancias superiores a las alcanzadas por los autocañones, pero este exceso en rango viene con una generación de calor más elevada. Existen 7 variantes de PPCs. El PPC convencional. Esta variable es la más común y la que se encuentra en la mayoría de los mechs. Genera 10 puntos de calor. Ocasiona 10 puntos de daño en una sola ubicación. Tiene un rango mínimo de disparo de 3 hexágonos, su rango corto es de 4 a 6 hexágonos, el rango medio es de 7 a 12 y el rango largo es de 13 a 18. Tiene un peso de 7 toneladas y ocupa 3 espacios internos. Al ser un arma de energía no utiliza munición. Ahora pasamos con el prototipo. Esta variante fue utilizada en el primer Maki. Y su principal diferencia contra la versión convencional es que genera 50% más de calor, resultando en 15 puntos de calor al realizar un disparo. El PPC mejorado. Este fue desarrollado por los clanes poco tiempo después del éxodo. Y la única diferencia contra el PPC convencional es que solo ocupa 2 espacios internos y pesa 6 toneladas. El resto de las características permanecen iguales. El PPC ligero, desarrollado por el condominio Draconis en 3067, reduce el tamaño y peso y la generación de calor del arma, sacrificando el daño que puede causar. Genera 5 puntos de calor, 5 puntos de daño, solo pesa 3 toneladas y los rangos permanecen igual al modelo convencional. El PPC pesado. Este modelo causa un daño mayor, pero sacrifica calor y peso. Genera 15 puntos de calor y causa 15 puntos de daño. Pesa 10 toneladas y ocupa 4 espacios internos. El PPC recortado. Al modificar el barril de disparo y el enfoque de plasma, el PPC recortado sacrifica su rango de ataque, pero lo compensa al no necesitar un rango mínimo de ataque, y ocupando menos espacio y peso. Genera 10 puntos de calor, causa 10 puntos de daño en rango corto de 1 a 9 hexágonos, 8 puntos de daño a un rango medio de 10 a 13 hexágonos, y 5 puntos de daño en un rango de 14 a 15 hexágonos. Pesa 6 toneladas y solo ocupa 2 espacios internos. Y por último tenemos el PPC de rango extendido. Esta versión tiene un rango de ataque mucho más largo que sus antecesores, además de que no cuenta con un rango mínimo de disparo. El inconveniente de esta versión es el incremento en la generación de calor. Genera 15 puntos de calor. Existen dos variantes de PPC de rango extendido, la utilizada por los clanes y la utilizada en la esfera interior. El daño causado por los clanes es de 15 puntos, mientras la versión de la esfera interior es de 10. El rango de ataque en ambos casos es de 1 a 7 a corto rango, de 8 a 14 en rango medio y de 15 a 23 en rango largo. El peso para los clanes es de 6 toneladas y en la esfera interior es de 7, y el espacio ocupado en los clanes es de 2 posiciones internas, mientras que son 3 para la esfera interior. Esta arma es de mis favoritas, ya que causa mucho daño y utilizada en una unidad con buena movilidad la hace un arma muy peligrosa, ya que puedes atacar por los flancos o por la espalda que es donde se encuentra menos armadura. Siempre que hay un PPC en el terreno hay que tener especial cuidado con esa unidad. El calor es uno de los principales inconvenientes, ya que es probable que solo podamos disparar un PPC en el turno actual, para no verse en problemas de calor. Pero es bastante bueno poder ir destruyendo la armadura a medida que nos vamos acercando al enemigo, y ya que nos vamos acercando al enemigo ya podemos utilizar otras armas, como los lásers o los misiles de corto alcance. El calor es uno de los principales inconvenientes para el PPC, ya que no es posible que lo estemos disparando cada turno, porque nos generaría por lo general problemas de calor. Así que tenemos que tener cuidado al estarlo disparando para que no tengamos modificadores de tirada altos, o nos vaya a afectar en movimiento o tener algún riesgo de tener alguna explosión interna por sobrecalentamiento. Es un arma excelente a distancia. También lo podemos combinar a medida que nos vamos acercando con los lásers medianos y los misiles de corto alcance. Una unidad que es bastante efectiva con su PPC es el Panther. Es una unidad ligera, que si bien no tiene mucho movimiento, al tener jump jets, podemos posicionarlos en la parte trasera de algún mech enemigo y atacar con el PPC. Si logramos esto, podemos hacer mucho daño y poner en peligro a la unidad, que ya no podrá dejar su retaguardia desprotegida, ya que lo podemos eliminar por ahí. Otro mech que a mí en lo personal me gusta mucho es el Banshee, en su variante 3S, BNC-3S, que cuenta con dos PPCs y cuenta con muchos disipadores. Ese mech sacrifica su velocidad, ya que se mueven a más de 3 a 5 hexágonos, pero cuenta con bastante armamento. Esa es una variante que es muy peligrosa. Si bien es lenta, si la combinamos con otras unidades de más movimiento que la puedan ir cubriendo, puede causar mucho daño en la batalla. Pues esto es todo por tecnología Battletech, donde vimos el PPC. Muy bien, tendremos un resumen de la novela Decision at Thunder Rift, escrita por William H. Keith Jr. y publicado en 1986. La sinopsis es la siguiente. Con 30 metros de altura y 70 toneladas de muerte y destrucción, las máquinas de muerte, llamadas Battle Mechs, son las armas de guerra del frágil Imperio Estelar, enfrascado en el horror de las guerras de sucesión. Sus pilotos son Mechwarriors, son los caballeros andantes del siglo 31, armados con poderosas máquinas capaces de destruir una ciudad. Grayson Dead Carlyle ha entrenado para ser un Mechwarrior desde que tenía 10 años, pero su graduación llegará más pronto de lo esperado. Con sus amigos y familia muertos y el regimiento de su padre destruido, el joven Grayson se encuentra varado en un mundo que es para él ahora hostil y ahora debe aprender la lección más difícil de todas. Se necesita más que un Battle Mech para ser un Mechwarrior. Para reclamar este título de Mechwarrior, lo único que debe hacer es capturar una de estas gigantes máquinas asesinas por él mismo. Claro, si es que no muere en el intento. La historia se ubica en el año 3024 en el sistema Treluan, situado cerca de la frontera de la Mancomunidad de Lyra, gobernada por la casa Steiner. Ahí se encuentra la guarnición de los Comandos de Carlyle o Comandos de Colby, bajo las órdenes del Capitán Durant Carlyle, que entrena a su hijo Grayson de 20 años para que sea su sucesor. Un emisario de Katrina Steiner ha preparado un pacto con la Confederación de Oberon, para el cual ellos se encargarán de mantener una guarnición en el planeta liberando a Carlyle y a sus comandos, para brindar sus servicios en otro lugar. La población de Treluan no está de acuerdo con este pacto, ya que históricamente Oberon ha realizado ataques al planeta y ahora se encuentran paranoicos y siendo hostiles hacia los extranjeros. Se espera que un transporte lleve a los delegados de Oberon a sellar el acuerdo, cuando una nave de desembarco es liberada y ataca al Phoenix Hawk del Capitán Carlyle. Como consecuencia, Carlyle es asesinado cuando un Marauder enemigo destruye su mech. La guarnición situada cerca de la capital también es atacada, y solo un pequeño número de las tropas del Comando de Carlyle logran escapar. Pero Grayson es capturado y casi es ejecutado, pero logra salvarse cuando el proyectil que dispararon hacia su cabeza solo logra hacerle una herida superficial y es dejado como muerto. Días después, Grayson decide buscar a su novia Mara, quien es la hija del ministro de defensa de Treluan, pero al aproximarse al palacio de la milicia y la guardia real intenta capturarlo. Afortunadamente, él logra escapar, y al escapar se encuentra con Renfred Thor, un capitán independiente de una nave de salto. Poco tiempo después, Thor decide dirigirse al puerto estelar y buscar trabajo como técnico, mientras Grayson se dirige a Thunder Rift en un aerodeslizador que logra robar de la milicia. Al regresar a la ciudad, Grayson se ve obligado a tomar parte en una batalla contra el castillo por parte de Battle Mex. Mediante el uso de sus instintos y suerte, Grayson termina comandando un vehículo armado con una ametralladora pesada, y la usa para matar al piloto del Wasp, y mediante eso es capaz de reunir a los defensores y derrotar a los piratas atacantes. En la batalla es capaz de acorralar y conseguir la captura de un Locust y de su piloto, Lori Calmar. Después de la batalla del palacio de Sargat, Grayson es considerado un héroe y es condecorado por el Rey. Contra sus deseos, le asignan la tarea de crear una unidad especializada anti-Mechs, los lanceros de Trail One, que estarán formados por los dos Battle Becks capturados, un Wasp y un Locust, y parte de la milicia y la guardia real. En el interrogatorio, Lori Calmar revela que los tres pilotos de Mech que atacaron el palacio son inexpertos y fueron forzados a trabajar como piratas. Entonces Grayson decide integrarla a los lanceros a pesar de las objeciones de sus superiores y sus tropas a cargo. Con su ayuda, los lanceros realizan su primera misión, capturar al restante Wasp pirata para conseguir partes de repuesto. El ataque es todo un éxito, ya que además de capturar al Wasp, también logran capturar a un Stinger y liberar un campo de prisioneros. Víctimas de presión política, los lanceros son forzados a actuar nuevamente, aún y con las objeciones de Grayson. Una redada contra una guarnición pirata es ejecutada en el castillo con las órdenes de sabotear al Shadowhawk que se encontraba en reparaciones en ese sitio. Pero dentro del hangar encuentran que el Mech está completamente funcional. Solo Grayson y cuatro soldados logran escapar y como resultado del ataque los lanceros son designados como una compañía dentro de la Guardia Real y Grayson es removido del cargo. Poco después, una nave del condominio Draconis de la Casa Curita llega a Trelwan transportando al Duque Rickle y logran que los piratas se rindan inmediatamente. Grayson encuentra este suceso algo extraño y busca a los generales de Trelwan, pero en el trayecto intentan aprenderlo. Él logra escapar y busca a Mara, quien lo traiciona y lo hace prisionero. Lori Calmar y el piloto del Wasp capturado, Garrick Enselman, quien también abandona a los piratas para integrarse a los lanceros, arman una operación de rescate junto con elementos de los lanceros que son fieles a Grayson. Logran liberar a Grayson y se dirigen con su pequeño grupo de lanceros a Thunder Rift donde consiguen ocultarse. Deciden que la Casa Steiner debe ser informada de que la Casa Curita ha tomado control del planeta y la única forma de hacerlo es mediante la nave de salto de Renfred Thor. Un equipo liderado por Thor se dirige hacia la nave de salto mientras Grayson busca infiltrarse en el castillo para lograr falsificar unas órdenes de vuelo para la nave de Thor. Al encontrarse falsificando las órdenes, Grayson descubre que el ataque pirata es una treta orquestada por el Duque Ricol para hacer pensar a la población de Trelwan que la Casa Curita había llegado como libertadores. Grayson logra escapar del castillo al pilotear un Shadowhawk que logra robar. A bordo de la nave, Thor desenmascara al capital Yorunabi de la ISF, la Fuerza Interna de Seguridad de la Casa Curita. Lo aprisiona, recaptura la nave e inicia un viaje mientras las fuerzas de tierra realizan ataques para distraer a los enemigos y lograr partir sin excusas. Horas después, para asegurar que la nave de la Casa Curita no intercepte la nave de Thor, se realizan ataques en el centro de comunicaciones, así evitando que haya comunicación con la nave Curita y puedan detener la huida de la nave de Thor. Los lanceros se posicionan en Thunder Rift para realizar su ataque en retirada. Logran distraer a las fuerzas enemigas que los están siguiendo. Mientras Grayson destruye el centro de comunicaciones, se enfrenta en una batalla desigual contra un Crusader y el Marauder que asesinó a su padre. Grayson logra escapar después de detonar unos tanques de combustible y destruir al Crusader. Thor logra recuperar su nave y evitar que las fuerzas del Duque puedan obtener refuerzos. Después de la batalla, Grayson convence al Duque de abandonar Trelwan ya que no hay nada que pueda ganar en ese planeta. En el epílogo, Grayson asume el comando completo de los lanceros de Trelwan y los convierte en la que en el futuro será la famosa unidad mercenaria Great Death Legion. Muy bien, este fue el resumen de Decision at Thunder Rift. Hagamos una pequeña pausa para comentarles de Anchor. ¿Alguna vez has intentado hacer tu propio podcast? Pues con Anchor lo puedes hacer. Es gratis y cuenta con todas las herramientas que vas a necesitar para la edición de tu podcast. En Anchor también podrás distribuir tu programa a muchas plataformas automáticamente, como Spotify, Apple Podcast y la propia plataforma de Anchor, como muchas otras. Además de que podrás ganar dinero sin tener un mínimo de escuchas. En Anchor encontrarás todo lo que necesitas en un solo lugar, ya sea desde tu teléfono o tu computadora. Te invito a que descargues la aplicación o te dirijas a anchor.fm para iniciar. 2.766 a 2.780 La Guerra Civil de Amaris Después de la muerte sorpresiva del primer señor de la Liga Estelar, Richard Cameron toma el título en 2751 a la edad de 7 años. Es asesinado en 2766 por Stefan Amaris, quien se encargaría de asesinar a cada miembro de la Casa Cameron y terminaría tomando el rol de primer señor de la Liga Estelar. Por 13 años, las fuerzas de defensa de la Liga Estelar, lideradas por el general Alexander Kerensky, pelean desde la periferia hasta tierra, culminando con el asesinato de Amaris y terminando con la Guerra Civil. La campaña de Kerensky costará cerca de la tercera parte de las fuerzas de defensa. Y después de la Guerra Civil de la Liga Estelar, el Alto Consejo se reunió en 2780 y las discusiones no se hicieron esperar. Con la muerte de la línea sucesoria de la Casa Cameron, lo más importante en la agenda era determinar quién sería el nuevo primer señor de la Liga Estelar. En las pocas cosas en las que se pusieron de acuerdo fueron que Jerome Blake se convertiría en el ministro de comunicaciones para establecer una red de comunicaciones y que Alexander Kerensky, ahora héroe de la Guerra Civil, no podría ser considerado para el puesto de primer señor. Y el 18 de octubre de ese año retiraron formalmente el título de protector de la Liga Estelar al general Kerensky. 2781. Disolución de la Liga Estelar En los siguientes meses, los señores del Consejo intentaron convencerse entre ellos de quién sería el siguiente primer señor. Planetas enteros fueron negociados tratando de ganar el apoyo para ser el siguiente líder de la Liga Estelar. Pero con el tiempo llegaron a la conclusión que no habría un acuerdo entre las partes y se envió el siguiente comunicado a los medios. Después de meses de intensas negociaciones, hemos llegado a un punto muerto en el tema de quién será el siguiente líder de la Liga Estelar. Es nuestra opinión que la inhabilidad de encontrar un nuevo primer señor hace que cualquier consecuente toma de decisiones sea imposible. Por lo tanto, declaramos oficialmente disuelto el alto consejo en este día, 12 de agosto del año 2781. 2784. Operación Éxodo. El general Kerensky estaba determinado a salvar la Liga Estelar y se dedicó por dos años a dialogar con los líderes de las grandes casas para lograr una reconciliación. Pero las grandes casas no pudieron ser persuadidas y en cambio iniciaron el proceso de robustecer sus ejércitos. Cuando empezaron a solicitar unidades de la fuerza de defensa de la Liga Estelar, el general Kerensky decidió que la única forma de salvar el espíritu de la Liga Estelar sería con la Operación Éxodo. En donde cerca del 80% de las fuerzas de defensa de la Liga Estelar abandonará la esfera interior, adentrándose en la periferia hacia el espacio profundo. De las 113 divisiones que sobrevivieron en la Guerra Civil, más de 100 seguirían a Kerensky, 32 divisiones de Battle Mechs, 76 divisiones de Infantería y 63 regimientos independientes. Con el vacío de poder que se generó después de la disolución de la Liga Estelar y el Éxodo, las grandes casas iniciaron operaciones para conquistar mundos de la hegemonía terrana para sus territorios. En el vacío de poder creado en el colapso de la Liga Estelar, una compañía de comunicación gana poder, llamada Comstar. Manteniendo control sobre todos los generadores de hiperpulso, monopolizó el control de básicamente todos los canales de comunicación de la humanidad. Empezó a generar riquezas al cobrar por todas las transmisiones enviadas y al ser básicamente la principal unidad bancaria de la esfera interior, con lo cual creó la moneda Sybil. Basado en el costo de envío de un determinado número de caracteres a lo largo de una distancia en la galaxia. 2786 a 2821 La primera guerra de sucesión Cuando el coordinador, Minoru Kurita, unilateralmente se declaró primer señor en 2786, los señores de las grandes casas hicieron lo mismo. Disparando al inicio de la primera guerra de sucesión, los estados sucesores se invadieron entre sí utilizando sus enormes ejércitos mientras Jerome Blake tomó terra para él mismo y será el cuartel general de la ahora constituida Comstar. Este primer conflicto durará 35 años, siendo el más sangriento en la historia de la humanidad, ya que se ignoró por completo la convención de Ares y todas las partes utilizaron armas de destrucción masiva, destruyendo ciudades internas y convirtiendo planetas completos inhabitables. Las hostilidades llegaron a un alto en 2821. Ninguno de los estados sucesores pudo lograr supremacía, y con la escala de atrocidades cometidas durante este tiempo, tampoco se veía una intención de lograr una paz duradera pronto. Los siguientes años fueron dedicados a la reconstrucción, pero con sus infraestructuras dañadas y con la pérdida de muchos técnicos y científicos, la tarea no resultaba nada sencilla. Eso resultó en que solo un 10% de las naves de guerra y cerca de la mitad de las naves de salto sobrevivieran a la guerra, y con lo dañado de la infraestructura, ocasionó que estas pérdidas fueran casi irreparables. 2830 a 2864. La Segunda Guerra de Sucesión La Segunda Guerra de Sucesión inició en 2830, cuando Jinjiro Kurita lanzó una gran ofensiva contra sus reinos vecinos, provocando en parte por la información que secretamente enviaba Comstar a la mancomunidad de Lyra. Sin ser menos sangrienta que la anterior, la Segunda Guerra también terminó con un resultado inconcluso, llegando a un cese de hostilidades en 2864. El declive tecnológico traído desde la Primera Guerra continuó sin tregua. Muchos planetas regresaron a un nivel tecnológico comparable con el siglo XX en Terra. Las últimas naves de guerra fueron destruidas en este conflicto, y su clase fue considerada extinta en la esfera interior. Una suerte similar esperaba las últimas naves de ese salto. Un acuerdo no escrito se formó para considerar a estas escasas naves como libres de fuego enemigo, para evitar que también desaparecieran, y con ellas la esperanza del viaje interestelano. 2838 a 2843. Operación Manto Sagrado A medida que las grandes casas lentamente se recuperaban de las pérdidas generadas por las primeras dos guerras, Comstar se percata de que la Liga estaba recuperando y reinventando la tecnología de la Liga Estelar. Comstar crea un plan secreto para eliminar a expertos científicos a lo largo de la galaxia. Más de 300 objetivos de alto perfil son atacados entre trabajadores de comunicaciones, laboratorios y científicos. Con esto Comstar consolida su poder y de paso envía a la humanidad generaciones atrás en cuanto a tecnología. 2866 a 3025. Tercera guerra de sucesión La tercera guerra de sucesión dio inicio muy similar a la segunda, con Comstar brindando información a la mancomunidad de Lira y provocando que Miyogi Kurita los atacara. Su duración fue de 2866 a 3025. Un conjunto de reglas informales tomó forma cuando los estados sucesores se dieron cuenta que debían proteger los restantes recursos vitales que tenían. Al convertirse las naves de salto como algo muy preciado como para perderlo, el combate en tierra tomó un rol más predominante en la guerra, y con las fuerzas aéreo espaciales tomando un rol más de soporte. Las ciudades y fábricas siguieron siendo objetivos muy codiciados, pero raramente se combatía cerca de ellos para evitar daños colaterales. La destrucción generada por las dos guerras hizo que las familias gobernantes de las grandes casas tuvieran que descentralizar su poder y apoyarse más en la clase noble para gobernar sus territorios, con esto formando un tipo de gobierno feudal a lo largo de la esfera interior. 3005. La aparición de los Wolves Dragoons en la esfera interior Después de más de 200 años en el exilio, un destacamento de los clanes, los descendientes de la aparición Éxodo, regresan a la esfera interior bajo un disfraz de una unidad mercenaria llamada Wolves Dragoons. Su primera aparición es en la Federación de Soles, en el cuarto planeta del sistema Delos. Se equipa con lo que ellos consideran una compañía modesta de MEX, pero los habitantes de Delos se maravillan inmediatamente de su nivel de tecnología. Son contratados primeramente por la cazada Avion. 11 de abril de 3028. El descubrimiento del núcleo de memoria Helm. Una reserva oculta de armas y tecnología de la era de la Liga Estelar es encontrada en el planeta Helm por la Great Death Legion. Incluye una base de datos de tecnología de la Liga Estelar llamado el núcleo de memoria. Este núcleo será traficado fuera de Helm a pesar de la negativa de Comstar, y dentro de 5 años todas las grandes casas contarán con su propia copia del núcleo. Así la humanidad empieza el camino para la salida de esta segunda edad oscura. 20 de agosto de 3028. La boda Steiner-Davion. Melisse Steiner y Hans Davion contraen matrimonio en Terra, en el cuartel general de Comstar. Davion le presenta como regalo a su ahora esposa la Confederación de Capella, una región que aún no controlaban. La invasión fue lanzada el día anterior a la boda y fue revelada durante la recepción de la misma, así disparando la Cuarta Guerra de Sucesión. 3028 a 3030. La Cuarta Guerra de Sucesión. La unificación de las casas Steiner y Davion naturalmente requeriría nuevas fronteras, y fue la casa Liao la que sufrió más daños en el conflicto. Para organizar suficientes fuerzas para la invasión, Davion contrata a los Wolves Dragoons para mantener a raya la frontera con la Casa Curita. Al final de la guerra los Dragoons se verán reducidos a una quinta parte de todas sus fuerzas. Este conflicto fue de los pocos que sí tuvieron un claro vencedor, ya que la mancomunidad federada se elevó como la nación más poderosa desde la creación de la Liga Estelar. El territorio y poder de la Confederación de Capella fue cortado a la mitad, con muchos de sus planetas terminando bajo el control de la mancomunidad federada o formando parte de la Libre República de Tikhonov y el Compacto de St. Yves. También el Condominio Draconis perdió una gran parte de sus planetas ante las fuerzas Steiner, aunque logró capturar algunos planetas Davion como recompensa. La guerra de 3039 La mancomunidad federada dominó la esfera interior mejor que cualquier otro poder desde el inicio de las guerras de sucesión, pero esto no culminó con las hostilidades. Buscando una separación entre sus territorios y el nuevo superpoder, el Condominio Draconis permitió la creación de la Libre República de Russell Howe, y esta acción disparó la guerra Ronin. Buscando golpear fuertemente a los draconis, la mancomunidad lanzó la guerra de 3039, pero fueron repelidos por los curitas quienes dieron una pelea sobresaliente. 3049 La invasión de los clanes Poco después de que la fuerza de defensa de la Liga Estelar abandonó la esfera interior en 2784, se enfrascó en su propia guerra civil. El hijo de Alexander Kerensky, Nicolás, inició su segundo éxodo tomando una pequeña fuerza de soldados leales hacia el planeta llamado Strana Mecti. Ahí formaría una sociedad que se conocería como los clanes. Con inteligencia proporcionada por los Wolf Dragoons, los clanes planean la invasión de la esfera interior con la idea errónea de que están reclamando el Edén. La primera víctima será la República Libre de Russell Howe, que sería conquistada por completo en el ataque inicial. Muy bien, hasta aquí dejamos la segunda parte de la línea de tiempo de Battletech. Nav Gamma Reached Batallas de la esfera interior Muy bien, en esta sección aquí les voy a hablar de ya sea los juegos de video, de las sesiones de juegos de mesa, si es que logro organizar una sesión de rol. Desde el último episodio iniciamos con una nueva campaña de Mech Warlord 5. Compré este juego desde que salió a la venta y no había tenido oportunidad de jugarlo en forma. Y me dio la tarea de iniciar el modo historia para ir avanzando. Curiosamente tiene el mismo inicio que Decision at Thunder Rift. Eres un piloto que lo está entrenando su padre y de la nada llegan a unos mechs a atacarlos y su padre muere. Ahora quedas como líder de la compañía mercenaria. Inicias con un Centurion y un Locust. El Centurion queda dañado después de que llegó la invasión de sus mechs. Por las primeras misiones piloteas un Locust. Después en una misión en la historia ayudas a un piloto de un Jenner y haces que se una contigo en la compañía. Ahí ya le das un nombre a tu compañía y a partir de ese momento ya puedes contratar a más pilotos y comprar más mechs. Hasta el momento solo he llegado ahí. Llevo aproximadamente 5 o 6 misiones. Y a medida que vaya avanzando en la historia les traeré más actualizaciones. El MechWarrior 5 es un juego de simulación de manejo de mechs. Lo puedes jugar en primera persona, o sea dentro de la cabina del mech o en tercera persona viéndolo un poco por encima atrás y encima del mech. Si han jugado MechWarrior Online los controles son muy similares. Y si no, pues no es tan difícil adecuarse o adaptarse a los controles con un teclado y un ratón. En partidas de tablero, como parte de un tutorial que hice para un canal de YouTube que tengo, jugué los primeros tres turnos de una batalla entre un Locust y un Comando, con las reglas básicas de BattleTech. Ahí explico los movimientos, el armamento, la hoja de registro de cada BattleMech. En sí son tres turnos completos donde se va desarrollando la batalla también. Voy a dejar el link en la descripción por si gustan darse una vuelta por ahí por el canal de YouTube. También tengo pensado que este podcast convertirlo en un video y poniendo imágenes de apoyo a lo que vaya narrando en el podcast. Con esto darles una idea un poquito más visual de lo que les voy contando. No sé cuándo lo voy a liberar, pero como quiera yo les voy a ir informando. Por último, si gustan y disponen de tiempo, pues podemos organizar partidas, ya sea por Zoom, Skype o alguna plataforma en línea. Ya sea de Macquarie 5 o de BattleTech, es el juego de estrategia por turnos. Y el resumen de esas batallas, pues lo podemos ir mencionando en esta sección del podcast. Me gustaría que nos fuéramos conociendo más, poder interactuar entre todos, armar, no sé, algún grupo de Whatsapp, algún grupo de Facebook. Para ponernos de acuerdo en hacer algunas batallas y tal vez armar alguna historia o alguna campaña donde todos formemos parte. Me encantaría que esta comunidad se relacionara, creciera y nos conozcamos de todas partes. Y pues estaría excelente que, no sé, pudiéramos contactarnos con alguien de, no sé, de España, de Chile, de México. Ahora pasemos a los saludos. Quiero enviar un saludo a todas las personas que nos han seguido en redes sociales, los que nos han escuchado en las plataformas de podcast. Afortunadamente ya estamos en muchas, estamos en Apple, estamos en Google, estamos en Evox, estamos en Anchor obviamente. Y son, creo que en total son siete, ocho plataformas de podcast donde estamos. También ya se hizo una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, una página de Facebook. Este, todos estos datos los voy a dejar en la descripción para que nos puedan, este, contactar. Y quiero mandar un saludo especial a Nico Fernández de Chile y a Luis Valdés de México, que nos han apoyado con sus comentarios y sugerencias. Estas nuevas secciones fueron en base a los comentarios que ellos nos dieron. Y pues, espero disfruten este, este nuevo formato. Y muchas gracias por las recomendaciones. Nav, Epsilon, Reached. Si les gusta el contenido los invitamos a seguirnos, reseñar y comentar el podcast para ayudarnos a llegar a más gente. Y que el contenido de este universo llegue a más personas. También sigan nuestras redes sociales donde nos pueden buscar como Universo Barrel Tech en Twitter, en Facebook. Y si desean enviarnos algún comentario o sugerencia de tema, lo pueden hacer en universobarreltech.gmail.com O por la plataforma de su preferencia. Con gusto lo incluiremos en el siguiente episodio y leeremos todos los mensajes que nos llegan. Y si está en sus posibilidades, también nos pueden apoyar con una suscripción mensual en Anchor. Que esto nos ayuda mucho a mantener en funcionamiento nuestro generador de hiperpulso. Y en el mantenimiento de nuestros mechs para futuras batallas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos durante, ya sea que están en el tráfico, en su hora de comida, en su momento de relax. Este podcast es creado para que este universo increíble llegue a más personas. Y sobre todo a más hispanohablantes, ya que no hay mucho contenido en español. Y esperamos gozar de su compañía en próximos episodios. Por ahora nos despedimos, cuídense mucho, manténgase sanos y estén siempre listos para la batalla. ¡Suscríbete al canal!